Volvemos, el gobierno está buscando alternativas para salvar su reforma de la salud en el Congreso. La esperanza es que algunos senadores de la Comisión Séptima presenten una ponencia alternativa para evitar el archivo de la iniciativa. Pero además, el presidente Gustavo Petro también está anunciando medidas. Nicolás Rojas, ¿de qué se trata? Alejandra, en tan solo unos minutos a la presidencia de la República llegará la senadora María José Pizarro, el representante a la Cámara, David Arrasero, el ministro del Interior que está aquí en la plenaria del Senado, Luis Fernando Velasco, el ministro de Salud, los coordinadores ponentes de la reforma a la salud y los presidentes de la Comisión Séptima precisamente para buscar una salida y darle oxígeno a la reforma a la salud que parece estar empantanada y a solo una votación de hundirse. La estrategia que va a poner el gobierno sobre la mesa es intentar convencer al senador de la Alianza Verde, Fabián Díaz, de que presente una ponencia alternativa que recoja la propuesta o las modificaciones que quieren algunos partidos como es el caso de la U o el Partido Liberal. Precisamente nosotros hablamos con el senador de la Alianza Verde que mencionó que su ponencia es muy marginal a la del gobierno nacional. Siempre hemos manifestado nuestra postura de presentar una reforma alternativa con el fin de subsanar, aliviar temores que venían justamente de la aprobación de la reforma a la salud de la Cámara de Representantes. Esa siempre ha sido nuestra postura. El gobierno nacional radicó su ponencia de gobierno. Los compañeros de la Comisión Séptima del Senado, en su mayoría nueve, han manifestado su intención de votar el archivo de la reforma a la salud. Hoy nosotros nos mantenemos en la posición que siempre planteamos es presentar una reforma alternativa que no es, y es muy importante aclararlo, la reforma del gobierno. Bien, estamos con el ministro del Interior Luis Fernando Velasco. Comité político en la Casa de Nariño para salvar la reforma a la salud. Le pregunto la estrategia, ministro, política para que este texto siga con vida. El comité político es para hacer el análisis, obviamente, no solo de la reforma a la salud, sino en general temas políticos. En este momento es evidente las leyes que se están debatiendo en el Congreso. Bueno, siento que en el tema de la reforma a la salud hay que saber barajar, saber tener la prudencia, saber saber la sabiduría para abrirse a expresiones y a propuestas de quienes han logrado armar una mayoría buscando hundir la reforma. El país y los mismos que han firmado esa ponencia saben que se necesita una reforma a la salud. Saben que la gran mayoría de las EPS van a terminar colapsando como han venido colapsando y que vamos a perder todos los colombianos. Entonces, creo que podemos hacer esfuerzos, 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 esfuerzos. Hay una ponencia que defiende amigos del gobierno, hay una ponencia de personas, incluso algunos amigos del gobierno que pide que se archive la reforma y hay otra intermedia. Bueno, busquemos a ver si podemos ponernos de acuerdo en alguna de ellas. Ministro, ¿pero en qué van a ceder ustedes para mantenerla con vida, con oxígeno? No, no. Lo técnico, lo del espíritu central de la reforma, sí prefiero que sea el ministro de Salud el que señale claramente. Lo que sí es claro es que si queremos reforma a la salud, evidentemente necesitamos concertar más. ¿Qué importancia tiene el senador Fabián Díaz de la Alianza Verde? ¿Él puede salvarle las reformas? Todos los miembros del Senado y del Congreso en general son importantes. En este momento, Fabián Díaz tiene una ponencia alternativa. Esa ponencia en algún momento puede llegar, si hay un acuerdo con todos los congresistas, a ser la que nos integre, pero todavía no sabemos. Pues es el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dando precisamente esa estrategia, dando a conocer cuáles son las cartas que ellos tienen sobre la mesa para salvar la reforma a la salud. Una es hablar con el senador Fabián Díaz, la segunda un comité político que va a empezar en los próximos minutos y nosotros tuvimos los detalles aquí en Noticias Caracol.